Música Amigos de Movimiento GT Se vive este miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde Una poderosa tradición en el barrio Zapotillo de Chiquimula Cientos de familias se reúnen en la zona 5 para celebrar una poderosa tradición guatemalteca La quema del diablo Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros Cuéntanos si aún es una tradición que vives en familia o no crees en ella Veamos juntos esta hermosa tradición de la quema del diablo en Guatemala Música Amigos como le va Que gusto saludarlos una buenísima tarde para todos ustedes Pues aquí estamos en el barrio El Zapotillo En la zona 5 de la ciudad de Chiquimula En donde tradicionalmente pues se quema para este 7 de diciembre un diablo Como parte de las tradiciones de Guatemala verdad Que tal como esta Pues ahora Aunque un poco tarde les agarró la tarde a los muchachos andaban paseando al diablo por todos lados Ya lo tienen listo acá Y pues lo van a quemar en unos instantes Para cumplir con la tradición en este barrio No podía faltar la quema del diablo No podía faltar la quema de él Así que ya está listo Ahí está dispuesto Todo el público a observar esta actividad Ahí lo tenemos Ahí están preparando Ya lo bajaron Lo bajaron ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo bajaron del vehículo Y mire usted Le están poniendo una cantidad de cubetillos ahí Para que Junto al fuego Suenen también los Los cubetillos Repito Les agarró la tarde a los muchachos Porque esto suele hacerse a las 6 de la tarde Pero Ahora Lo importante es que lo hagan ¿Verdad? Así que ya lo están alistando Señoras y señores La tradicional quema del diablo Ahí la están alistando ya Ahí estamos viendo cómo preparan ya el famoso cachojo Y pues lo van a realizar en unos minutos más Hay una gran cantidad de niños acá Niños y adultos Todas las edades Podemos observar acá cómo llegan Y les voy a mostrar Les voy a mostrar a ustedes los cubetillos Que mire usted Están preparando una buena cantidad de cubetillos Que pues Van a darle un colorido Un ruido también a esto Ahí está listo el diablo para ser quemado Para prender en fuego Ahí están los muchachos que cumplen acá Estamos en el barrio El Zapotillo De la ciudad de Chiquimula Está ubicado en la zona 5 Y pues eso es lo que Se va a realizar en unos instantes Así que repetimos Ya todo está listo Todo está preparado Así que ya Se viene La tradicional Quema del diablo Ahí están los muchachos Poniéndole más y más cubetas Por todos lados Esto repetimos Es en Así que estamos entonces En espera Señoras y señores De que comiencen Lo están llenando de cubetas Miren este Mientras más cubetas Le ponen más Se va a quemar El famoso cachugo Hoy no le pusieron ninguna foto De ningún político Al diablo Otros años le ponen La foto del presidente En turno O de alguien Famoso Por sus actos De corrupción Hoy como hay tantos Ya no pudieron escoger uno Porque hay tantos Que se llevarían las palmas Ahí verdad Entonces Pero ahí están los muchachos Miren como están colocándole Los cuetillos Por todo el lado Miren como agarran Esa ametralladora Prácticamente Miren ustedes Cuánto cuetillo Va a tener Este Que barbaridad Este diablo Va a arder Con unos cuetes Que olviden Y miren Hasta una mascarilla Se va a quemar también Me imagino que ya no sirve La mascarilla Ahí está la mascarilla Ya no sirve La mascarilla Para decirle adiós A la pandemia Aunque estamos Hoy en Chiquimula Aquí con Con muchos casos Ahorita de COVID Ahí están alistando Señoras y señores Ya el famoso Cachudo Al diablo Para cumplir Con la tradición Así que En breve momento Se va a cumplir Con esta tradición Acá en la zona 5 En la ciudad de Chiquimula Estamos en la zona 5 Ahí en el cuello Están poniendo Un hombre Si este diablo Si va a tener Cuetes A morir La verdad Miren usted Pobre diablo Este es uno de los tradicionales barrios Que mantiene esta costumbre Realmente Ya no hay muchos barrios En donde se lleven a cabo Estas actividades Ahora lo trabajan Hacia el centro Y Ahí lo están preparando Una y otra vez Al pobre diablo Señoras y señores Esta es una de las tradiciones Que se tiene en Guatemala La tradición dice Que el 7 de diciembre A las 6 de la tarde Se quema el diablo Nuestros antepasados Tenían este ritual Como un sinónimo De echar fuera Los malos espíritus Las cosas malas Que hayan sucedido A lo largo del año Todo lo malo Que acontecía Que sucedía Pues se eliminaba A través de quemar Cosas viejas Basura Aquellas cosas Ya inutilizables Para poder Comenzar de cero Una tradición Muy antigua Muy pero muy antigua Realmente Y pues conforme Los años Fueron cambiando La gente ya empezó A sacar su basura Los ambientalistas Se han opuesto Rotundamente A esta costumbre Porque dicen Que contamina Porque fíjense Que antes Cada casa Salía a quemar Al diablo O sea O sea Quemar su basura Quemar Esto De cosas Viejas Últimamente La gente Ya se quitó Esa tradición Y ya solo son Pequeños grupos Que se reúnen Para Quemar Una piñata Con la figura De satanás O sea La figura Del diablo De ahí Es como Han ido Cambiando Prácticamente Las cosas Hasta Tener lo que Ahora repetimos Tenemos ¿Verdad? Que es una tradición De quemar Piñatas Con la figura Del diablo Ahí lo están Terminando De acomodar Y repetimos Pues este es El cambio Ahora de la tradición Ya En las casas Ya no se sale A quemar la basura En las viviendas Ya no se sale A quemar Las cosas viejas Antes hasta Periódico Trataba de juntar La gente Algo La cosa era Cumplir con la tradición ¿Verdad? Ahora ya no Si lo que comenta García García Es cierto García García Es cierto A las 6 De la tarde De la costumbre Pero miren Ahorita ya estamos Más de las 6 De la tarde Ya Les agarró la noche Es que fueron A pasear al diablo Por todos lados Los arandearon Primero Y entonces Ya les agarró La noche Si toda la gente Estaba aquí Ya desesperada Que no venían Porque en un pick up Se fueron a pasear Al diablo Por toda la ciudad Pero ahora si Ya lo tienes visto Ahora si Ya está listo Ya la gente Como les digo Una buena multitud De personas Las que se vienen Por acá Antes lo molestaban A uno Porque le decían El 7 de diciembre Te queman A vos Te van a quemar Hoy te queman Ahora ya ni con eso Ya todas las costumbres Se han ido eliminando Han ido quedando Fuera Ya está listo Ya está listo Señores y señores Ya está listo Así que va a empezar A arder el diablo Va a empezar A arder el diablo Señores y señores Y estos cohetes Si que Es una barbaridad De cohetes Del que tiene Feliz cumpleaños Para todos ustedes Miren como quedó El diabrito Bien Enrollado De cohetes Ahí lo tienen Ustedes Bien Enrolladito Alto Miren Es alto Así que Ahí te van a quemar A vos Le decían a uno Andate a tu casa Porque te van a prender Fuego Son de las tradiciones En Guatemala Amigos Los que nos ven En el extranjero Recordarán Que son de Guatemala Recordarán Este tipo de situaciones Y pues señoras Y señores Va a empezar A ver Don Diablo Vamos a alejar Porque a veces Los cohetes Me revienen a uno Te voy a hacer El zoom a la cámara Y señoras Y señores Empezará La quema del día Porque repito Es a las 6 Pero hoy se andan 44 minutos Atrasados Los muchachos Pero ya Lo tienen listo Vamos a alejar Lo más que podamos Y pues muchas gracias A ustedes Por comentar Esta tradición Que tenemos acá En Guatemala Y a no ser Si en otros departamentos Cumplen todavía Aquí en Chiquimula En la ciudad de Chiquimula Donde nos encontramos Repetimos Ya no es tanto Antes era De casa en casa Y a las 6 de la tarde Que bonito Se oía La quema de puentes Y todo Ahora ya Incluso antes Eran varios barrios Los que se organizaban El barrio En el templo Minerva En el molino En la democracia Ahora ya Casi que solo Los amigos Acá donde estamos En el barrio El Zapotillo En la zona 5 Son los que quedan Ellos prácticamente Verdad Entonces Es Pues definitivamente Que ya Es Una tradición Que se va quedando Atrás Otra más Verdad Repito Otras veces Le han puesto La figura Del presidente Me recuerdo Que a Jimmy Morales Como le ponían El rostro De Jimmy Morales A las piñatas Del 7 de diciembre Un saludo Hasta Usumatrana Romeo López Gracias Romeo Sandra Linet De San Luis Petén ¿Cómo estás Sandra? Un saludo a mi familia López De la colonia El 4 de Febrero Ah pues mire Por aquí Deben andar Su familia Sandra Y pues entonces Saludos a Nat Que nos están viendo En el barrio San Pedrito ¿Cómo están? Saludos a su abuelo Don Gilberto Dice que está pendiente De su envío Gracias Nat Un saludo a su abuelo Un saludo a su abuelita Entonces Don Gilberto Me imagino que debe Recordarse Como antes Pues esta tradición Era todavía más Más grande ¿No? Y pues Repito De casa en casa Se quemaba el diablo Se hacían muchas cosas Muy bien señoras y señores Ahora sí Nos vamos a empezar A ir para atrás Porque ahora sí El diablo Va a empezar a arder Ya no van a escuchar mi voz Porque los cohetillos La van a opacar Ahí ahora le echaron El humo Humo rojo Ese diablo Lo quieren guardar Para el 2023 Dice Eric Ortega Saludos a Eric De Miami Beach Juan Vicente Bonilla Ya están muy caras Los ametrallados Dice Yosmi Bueno miren ustedes Le pusieron su efecto Ahí Al diablo Ahí van Si no les bastaron Los cohetillos De la luz De el campero Pues aquí están Señoras y señores Se viene La quema Del diablo En la zona 5 De Chiquimula Saludos a los que son Diablillos Saludos a Diego Y Dayana Pendientes Gracias Saludos a Mar Vélez Juan David Rutia Saludos Este es el momento Que nos permiten saludar Porque el diablo Todavía no arde Y pues todos los vecinos Expectantes Ahora todos Con sus teléfonos También ¿Verdad? Entonces Ahí están los muchachos Organizadores De este barrio Y ahora sí Lo están rociando De combustible Señoras y señores Va a arder El diablo Ahora sí Señoras y señores Ahí va ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 El mes de diciembre ¡Gracias! 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 Un saludo para todos ustedes, gracias hasta Esquipuglers, en fin, estadounidenses hayan visto en este en vivo, muchísimas gracias un abrazo hemos cumplido con la cobertura de esta actividad un año más, aquí estuvimos el año pasado, para esta hora habían saludos Alex Huarkash Ramos desde San Jacinto, también un abrazo y ahí se quemó el diablo y con él se quemaron las cosas malas que bueno fuera que fuera así, pero no jajaja tenemos todos que ir sacando esas cosas malas de por sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! muy cerca donde regalan tamales, chocolate y un ambiente muy bonito es navidad 2022 saludo para Antonio Rezinos hasta Cacahuatepeque y Pala a Lucy Bedoya también y a todos ustedes, amigos que han visto este en vivo y a todos los que lo verán después que hay muchas personas que lo ven después muchas muchas gracias ahí están se quemó el diablo Ixcamic Satanás y ahora se derrumba Satanás se derrumbó Satanás saludos a los amigos en San Pedro, California Adolfo Lorenzo hasta Nueva Jersey también ¡Feliz cumpleaños a todos! Roberto Pero un saludo para todos ustedes, amigos las fiestas de fin de año las tradiciones de fin de año haya o no haya pandemia se han cumplido muchas de ellas así que muchas bendiciones que estén muy bien felices fiestas Dios me los bendiga Dios me los guarde un abrazo para todos bendiciones hasta nuestra próxima cobertura mi nombre es Carlos Franco como siempre un gusto saludarle abrazarle y por supuesto desearle lo mejor en su vida hasta pronto amigos chau chau este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós y y y y